La zona oscura Defino especialmente la zona oscura en torno al rostro. A veces es más importante para conseguir el parecido la búsqueda de la forma exterior del rostro que los propios detalles del interior del mismo como son los trazos concretos y la colocación exacta de los puntos de luz. La redefinición del rostro La redefinición del rostro es la fase más delicada de todo el proceso y pone de manifiesto la capacidad y el talento artístico de quien realiza una copia conforme. Se trata fundamentalmente de un trabajo paciente y cuidadoso en el que cada uno de los detalles debe tenerse en cuenta para comprobar si corresponde o no al modelo original. Repaso uno a uno, cada paso a partir del post-excedra. El objetivo no es otro que el de acentuar los trazos tratando de definir todavía mejor cada uno de los pasos. Solo en este momento doy el blanco a los ojos con tierra verde y viacca evitando siempre los colores cálidos. Recorro toda la secuencia de las luces acentuando los puntos de máxima luz y siguiendo la fórmula cromática ya utilizada para los rosas. Defino la grafía o excedra posicionándola con mucho cuidado. La pupila se hace con negro puro por medio de pequeños ensanchamientos concéntricos y buscando la forma exacta. ¡Gracias! Proporciono un mayor volumen al rostro por medio de la intensificación de la sombra. doy una ligera veladura para concordar la membrana con los aclarados. Preciso posteriormente algunos detalles característicos para conseguir el mayor parecido posible con el modelo original. El trabajo ha acabado.